¡Las reglas! ¡Las reglas! ¡Las reglas! ¡Vamos para la pública! ¡Vamos! ¡Vamos para la pública! ¡Vamos! ¡Nacio! ¡De que me va gozando! ¡Uy! ¡Quietos! ¡Aquí ven Nene! ¡Aquí ven Nene! ¡Nene! ¡Voy a ver! ¡Nene! ¡Voy a ver! ¡Aquí viene un marihuanero! ¡Vamos a tirar baño! ¡Vamos a tirar baño! ¡Vamos a tirar baño! ¡Mira, Lucho está aquí, en este que yo hago! Lucho está aquí. Lucho está aquí. Lucho está aquí, adelante. Estamos aquí llegando de la finca, de la finca de mi río, donde se llama nuestra, nuestra finca. Aquí están todos invitados. No hay un par de parado que es miro, ya. Aquí viene Lucho, aquí tiene Lucho. Este es parado que estábamos viendo, está ahí. ¡Lucho! y y y y y y A la verdad, pues ya permito, ¿dónde están ellos? Están ahí, están pescándolos. Bueno, mi gaso. Tiene un permisito por aquí para llegar a la orilla de arriba, aquí para pescar. Si, si la moto no llega hasta allá, ¿cierto o no? En parte de esta ropa. ¿Ah? Ahí también en parte de la ropa, esta moto afuera. Ah, no, sí. Ahí, bájate, carajo. Ahí. No, no, nosotros para pescar una, gente, que está ahí un señor pescando aquí. No, 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 no.